¿Saben qué me dijo que hay que hacer todas las canciones de Jenny Rosero? ¡Ah! Mi pana Miranda me dijo. Miranda, allá, ¿dónde estás? ¡Jordito! ¡Vente para... ¿Cuántos ecuatorianos en el mundo entero la van a recibir en Inglaterra, Italia, Suecia, España, no sé dónde más? Pero ella es mi amiga y llegó. Me dijo Roberto, a ti no te puedo fallar. Mi querida Jenny, bienvenida a este rancho del payador de bici, que es el tuyo de tus amigos. Jenny, mi familia y mis amigos te agradecen por esa gentileza que quieran. ¡Gracias! ¡Aplausos para Jenny Rosero! ¡Dale ahí, dale ahí, me gusta, mira qué pasó! ¡Ya tenés agua, acá! ¡Jeni! ¡Puera ahí! ¡Puera ahí! ¡Puera ahí que tú eres mi fòu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Está muy de acuerdo?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está esa personaadakient Awesomeelio? ¡ede lo toque! ¿Qué te vas? Dices tú ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Ahí está ¿Qué te vas? 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 Esta es la que vamos a cantar bonito ¿Qué te vas? ¡Vale! ¿Qué te vas? 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 No sé si es una buggycán, No sé si es una biblia, No sé si me lloré, No sé si me lloré, No sé si me lloré, No me importa que mi amor, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Llorarás! 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 ¡Alfredo! ¡Alfredo, alfredo! ¡Alfredo! ¡Fuega! 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 ¡Vamos! ¡Fuega! ¡Estamos venidos ya aquí con mis amigos, con mis hijos! Ulises... ¡No! Ulises no fue! ¡No es el de él! ¡Está acá nuestro amigo hermano Bumero! Sí, estamos ronando. Con un canante también vamos a cantar este de esta canción que es a ustedes de suitancha. Música No me cuento, que estás diciendo, que aquí me has queda, que no me cuento, que hay de toda la huella, que no me llena, que tú se la mañanita, que en día te una rena, yo soy un mar y por ella. Con tu estrella, 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 con tu estrella. ¡Gracias por ver el video! 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 Que un día beso mi tarea los cuatro divinos, quiero soñar soledad y más te quiero, y que me importa, ya que me importa, que critiquen, que critiquen, que critiquen, que yo más te quiero, más te quiero. Más te quiero, más te quiero. Mi nietancita, ahí está, ella ganó, ganó en Canamudo, un criante, sabe por qué está la critiquen, y hoy día me llena de mucha emoción que me haya venido a visitar. Ella ha venido a darle un abrazo a su jovenito, me dice papá, como es que estoy oyendo, no solamente le he venido a dar un abrazo, sino que le quiero cantar una canción, me dice, Damele un abrazo a la Cristi, que ya viene aquí, se venga para acá, mire tu chichadita, venga, tiene algún músico que la acompaña o le pongo un guitarra, venga. Ahí vas, a ver, damele un aplauso, mire eso, hija de Neigl, ahí está. Cristi, que linda, Cristi, mi sobrina, mi sobrina, mi sobrina, mi sobrina, mi sobrina, dice que le pongo. Ah, claro. Ahí está la Cristi, ganó, ganó en Grise, papá, yo le quiero cantar, no te canta tú me he te acercado, tiene un edificado o no te traveso. Al grite. Al grite. Al grite. A mi. Tú eres el doctor de la Chica. Yo le quiero cantar. Con mucho querido, pero es que el me hace llorar, por eso te voy a perder el latín. ¿Tienes que son dos? de perderme un patismo en el momento de la batismo en el momento cuyo me acuerdo que la voluntaria viene a rota en el momento y felicidades no te queda más Soy un recuerdo inserido, nunca iba a ser mi hija Y esto te fue el amor, lo que me casaba y se aparte nunca pasó Y será un recuerdo inserido Desde el día de la esperanza, en el mundo de mi alma Y el día que te trae a tu hijo Y el mundo del lado de un caí en su corazón Y el corazón que hoy tiene que ver con el corazón Y el día de la esperanza, en el mundo del lado de un caí en su corazón Y el día de la esperanza, en el mundo del lado de un caí en su corazón Y el día de la esperanza, en el mundo del lado de un caí en su corazón Y el día de la esperanza, en el mundo del lado de un caí en su corazón Y el día de la esperanza, en el mundo del lado de un caí en su corazón Y el día de la esperanza, en el mundo del lado de un caí en su corazón ¡Gracias! ¡Gracias!